¿Qué es la historia de un archivo? En los derechos humanos hablamos de la historia del país. Se trata de un material que en su conjunto da cuenta de la realidad que vivió Chile durante los años de la dictadura y los primeros años de la década de 1990. Es el fondo Jaime Castillo Velasco que hoy nos interesa. Este fondo no solo lleva el nombre de uno de los fundadores de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, sino también de quien lideró el trabajo de esta organización desde que ésta se fundara hasta el año 2003. Por un lado tenemos los documentos personales de don Jaime Castillo Velasco. Por otro lado, toda aquella documentación, el caso de Terrier. Y por último, todos los documentos que tienen relación o que tuvieron relación con su biblioteca personal. Gracias. 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 Gracias.